Hoy no creo que sea el momento De ver lo que has hecho con nuestra ilusión Pero pienso que todo ese tiempo Has estado jugando con mi corazón Me da pena saber que no eras La mujer que tanto he querido una vez Y que fueras capaz de dar vuelta A una historia sincera de amor y placer Que lastima tu amor Que lastima Después de todo lo que yo te amé Que lastima tu amor Que lastima Espero nunca más volverte a ver Que lastima mi amor Me da pena saber que no eras La mujer que tanto he querido una vez Y que fueras capaz de dar vuelta Una historia sincera de amor y placer Que lastima Que lastima tu amor Que lastima Después de todo lo que yo te amé Que lastima tu amor Que lastima Espero nunca más Volverte a ver Volverte a ver Volverte a ver Que lastima Volverte a ver Volverte a ver Volverte a ver